Mi nombre es Joel Julio y le mando un saludo a toda la gente de BoxeoDeColombia.com Hola, ahora mismo nos encontramos aquí con Boricua Boxing News, con Joel Julio. Joel Julio, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, me siento muy bien, estamos en el peso ya, esperando que ya nos den el pesaje oficial. Pero nos sentimos muy bien para esta pelea, para seguir avanzando en el ranking. ¿Y cómo te sientes con el combate que va a tener ahora mismo con Jamal Davis? Pues entrenamos muy fuerte para este combate, pues seguimos entrenando. Nos sentimos muy fuertes. Pues en esta pelea vamos a trabajar, vamos a tratar de trabajar más sentando en nuestros golpes para volver de nuevo a Joel Julio, el pegador de antes, pues para que la gente otra vez me vea como anteriormente yo estaba, porque he perdido un poco mi pegada, por lo que me he estado moviendo mucho en el ring. Ahora vamos a tratar de sentarnos más en nuestros puños y lo vamos a enseñar en esta pelea. Joel, ¿qué has hecho tú diferente en este campo? ¿Qué hay en otros diferentes campamentos? Como le estaba diciendo, pues he trabajado mucho en el gym y tratar de mantenernos más cerca del oponente para golpearlo constantemente, pues ya no vamos a brincar mucho en el ring. Pues eso es una de las cosas principales y sentarnos más en nuestros golpes. ¿Qué conoce usted del oponente de Jamal Davis? Es un boxeo fuerte. Realmente no me gusta por ver mucho en mis oponentes, solo confío en lo que yo he trabajado y pues he trabajado muy fuerte para esta pelea. ¿Cuántos meses lleva usted ya entrenando para esta pelea? Yo entrené 10 semanas para esta pelea porque seguí después de la derrota con Angulo. No paré, seguí entrenando porque quiero conseguir mis logros y quiero ser campeón mundial. Contra Angulo, ¿qué fue lo que sucedió en esa pelea que no fue la forma que tú querías? Bueno, principalmente la mano, tuve una pequeña fisura en mi mano desde el tercer round. Pues fue un problema porque no le podía combinar mis golpes fuertes y por eso me tocó moverme mucho. Y por eso me costó llevar la pelea tan largo. Yo tenía para noquear Angulo, pero no sucedió así. A lo mejor necesitaba más tiempo para esa pelea. Nos apresuramos mucho en coger la pelea, pero de todas maneras es una experiencia más en mi carrera. Hay que seguir para adelante y ahora voy a bajar a las 147 libros, que ahí voy a estar mucho más fuerte y seguro, seguro me voy a coronar campeón mundial. ¿De quién fue la decisión para bajar al 147 de nuevo? Bueno, mi decisión porque ahorita firmé un nuevo contrato con Manny Benz pues yo decidí bajar a las 147 porque yo me lo propuse y porque ahorita estoy de hielo en las instancias constantemente y pues he bajado el peso fácilmente. Pues yo creo que nunca debí subir a las 154. ¿Qué es próximo para Joel? Bueno, después de acabar con el oponente este sábado 21, pues volver a pelear en octubre 2 acá en New Jersey. Pues seguir avanzando para una próxima pelea en las 147 libros por el título mundial. ¿Tú vas a estar en la cartelera de Zab Judah? Sí, en esa misma cartelera voy a estar. Ok, perfecto. ¿Le quieres dar un saludo a tu fanaticada a través de todos los latinos que te están viendo a través de boricuaboxing.com? Ok, le mando un saludo a toda la gente de boricuaboxing.com y que me sigan apoyando y que Joel Julio va mejor y mejor y que sigan confiando en mí que voy a ser un campeón mundial. Muchas gracias, mucha suerte. Ahora a los escales, por favor. Jamal DeTruth Davis, West Philadelphia, Pennsylvania y Joel Julio. Ok, primero a los escales. Él hails de Philadelphia, Pennsylvania. Profesional record, un excelente 12-6 con seis knockouts, conocido como DeTruth. Aquí es Jamal DeTruth. 1-5-3 para Jamal DeTruth. Ahora, con el escales, su oponente en este junior middleweight 10-round contest. Please welcome Joelle Julio. 1-5-3 for Davis. 1-5-2 for Joelle Julio. Both fit and ready for tomorrow night's 10-round junior middleweight contest. tailed as best. Face off up here. Face off. Go out. Alright. That's better. That's better. Jason, get in, they get the best shot. Yeah, yeah, yeah. That's true. HBO. Ha, ha, ha. Yeah, yeah. I think, I've got a good time.